Mira, te muestro, te muestro la conversación de Cere. ¿Puede? Sí se podemos, sí se podemos. Lea, ¿será que el video sí está como muy...? ¿Será que yo me pasé o se pasó, Luchito? No, pero estábamos tranquilos. Tenía un millón de reproducciones. Y a mí me dio de todo. Me dieron hasta ganas de vomitar. Y yo dije, ¿será que lo bajo? Tea, Karen, yo en ese black catiquetí, yo lo vi. Y es que me pareció muy lindo, divino. Pero yo sí vi el señorazo muy contentoso con usted. ¿Qué pasó, Ali? Y, Karen, y hay un video también en Instagram donde está como el cortico mientras estaban bailando y demás, bien rico, y la recostadita, y todo el mundo comenzó a tirarme heavy de que soy fan de su relación que... La relación de media, dice Alfonso... No, en serio. La gente dice, y usted sabe que así, aquí se pongan bravo, yo aquí digo todo lo que la gente dice afuera. No, y ustedes también lo están diciendo, pero ustedes también pensaron lo mismo, ¿verdad? Ustedes también pensaron la misma vaina, sino que están diciendo, la gente dice. En el video con Luis Alfonso se ve restregón. Sí, se ven pegaditos. No, vos restregón. Se ven agarraditos. Se ven, y te hago como le dices. Pues, hágale. Nora, hágale, es que hágale. Espera, es que yo tengo esposa. Él también. Por eso usted que anda haciendo pegada, Luis Alfonso. Yo no tengo esposa, no, mentira, está. Les voy a explicar. Primero, Luis Alfonso y yo... O sea, yo quisiera que ustedes dijeran aquí que yo dijera, perdón, sí, la verdad es que sí, pero no, en realidad, ahí, en frente de esa escena, estaba la esposa de Luis Alfonso Bienden. O sea, lo que la gente no sabe es eso. Ella estaba dando el ok a todo, porque al final yo creo que estamos en el mundo del entretenimiento. No estoy diciendo con esto que vamos a restregarnos ni nada, sino que la canción hablaba de una pareja que se quiere reconciliar, que se quieren pedir el perdón mutuo, y que estaban en el momento del reconcilio. Entonces, en el reconcilio uno no puede estar como tan lejito, como tan, ¿sabes? Sí. Sino como que, ¡ay, te extrañé mucho! Se metió en el papel. Me hacías falta, y él también se pegó su bailaíta vallenata, y como pudo, se rebuscó bien sabroso. Sino que él me puso la manito en la cintura, y yo le puse la manito acá en la mejilla, y dimos la vuelta, y una cosa llevó a la otra, y ya, eso fue todo el video, no duró sino 10 segundos, pero ese video fue el propio mierdero en las redes sociales. A mí me dijo, a mí me tocó, ¿sabes qué? Yo le escribí a la esposa de Luis Alfonso como para ver cómo estaba la marea, como para, ¡Hola, mi Luisa, cómo está! Porque yo dije, ¿qué tal? Que ella, de verdad, la gente sea tan terrible. No, dígalo. Tan hijuep, madre. Tan hijuep. Que vayan a hacer que ella, de pronto sí coja rabia, o vaya a decir, oye, pensándolo bien y viendo ese video, está como muy... Y al final, ¿sabes qué me respondió ella? Sí. Yo pienso, y te lo digo hoy, que definitivamente a Luis Alfonso le va como le va, por el tipo de mujer que tiene al lado también, y por el tipo de familia, porque más que una familia, ellos son un equipo. O sea, ¿sabes qué me respondió ella? Y yo dije, ¡Hola, Luisa! Yo con miedo, porque yo dije, a mí el video cuando lo subí, cero que me causó morbo, porque nosotros tenemos un plan digital en donde el video estaba planeado, y el equipo de Luis Alfonso dio el ok, y le pareció súper el video, porque lo vimos sin malicia, y nosotros dimos el ok, y dijimos, bueno, este video va pasado mañana, o no, que está todo el equipo acá. ¡Pim! Nos subimos sin malicia, cuando subimos el video Virgen del Carmen Bendita, sangre de Cristo. Empezó la gente... ¿Pero es tú? No, empezaron a comparar que una cosa, que la otra venga, no sé qué, yo se lo cuido por acá, y yo empiezo a ver como que... Yo empiezo a verle la malicia, yo mismo al video. O sea, la gente hace... La gente hace que uno mismo empiece a verle como lo malo. Y yo dije, oye, ¿verdad? ¿Será que el video sí está como muy...? ¿Será que yo me pasé o se pasó, Luchito? No, pero estábamos tranquilos. La gente hace que uno se le dañe la cabeza. Me la dañaron a mí en el momento que me hicieron escribirle a Luisa, y yo le escribí, hola, mi Luisa, ¿cómo estás? Y me voy a parártela. Gracias por todo. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Mi gorda, vamos en el nombre de Dios, a mí me encanta la canción, y vamos a hacerla éxito nacional en el nombre de Dios. Y yo dije, no. ¿Y quién te entiendes? Mira, te muestro la conversación de serie. ¿Puérdese? Sí se podemos. Sí se podemos. Vea, te recibo para la calle. Mira, yo no digo mentiras porque por la verdad murió Cristo y yo no digo mezclado. Me muestra bloqueada y sin foto de perfecta. No. Y desde aquí le mando un beso, desde aquí le mando un beso y un abrazo a Luisa. Te digo que... Te digo que Luis Alfons es un gran artista. Mira, vamos a mostrarle... a los televidentes en este momento el chat. Del día del video. Del día del video porque le dañaron la cabeza a Karen diciéndole, venga... Me dio pena. Me pregó y si las ve... Mira, me decía decir algo. El video, el video en una hora tenía un millón de reproducciones. Y a mí me dio de todo. Me dieron hasta ganas de vomitar y yo dije, ¿será que lo bajo? La pena que me dio. Vamos a mostrar en el chat con la esposa de Luis Alfonso. Ay, por eso ya me va a matar. O sea, le dio pena y le escribió la esposa de Luis Alfonso y diría, juepucha, ¿será que sí me lo rumbí en el video? No me di cuenta. Jamás, no, 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 no. No, no, eso... Es más, Luisita fue la que vistió a Luchito en el video. Sí. Ella estuvo ahí al pie del cañón. Ella estaba muerta la risa cuando Luis Alfonso y yo estábamos bailando porque yo le decía a Luis Alfonso, le decía... Weche, weche. Le decía, Luchito, tú sí bailas vallenato. Y él, ahorita me mira, ahorita me mira. Y todo fue, todo fue una mamadera de gallo y una jodera, pero como la gente es tan terrible... Ahí no tengo señal. No, pero mira, bueno, aquí estamos. Pero, Luisa va a decir, Karen, gracias por mostrar el chat porque la gente pensará que ella está molesta. Y somos, mira, ve, llaves. A ver. A ver. El respeto entre todo. Ante todo. Esto lo hacemos no por polémica, simplemente por aclarar. Bueno, vamos a los chat privados de Luisita. A ver. Ahí está. Lo que puedo mostrar... ¿A dónde demuestra? Aquí, a la cámara. Solamente lo pones ahí y los chicos le hacen su... Pero ha rechazado al chat, al chat. No, no, vamos a ver el chat. Ay, le diría así. ¿Y qué hay vuestro... Karen está nerviosa. No estoy nerviosa. No, no estoy... No, yo no le dije que ella está diciéndolo. Yo no estoy nerviosa. Al contrario, te agradezco este espacio para que mucha gente que estuvo hablando tanta... Sí. Más bien apoyen las cosas bonitas que se hacen y empieguen a... Le dame uno la cabeza. ¿Pero sí? ¿Mensaje? Sí, 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 el mensaje. ¿Qué mensaje? Pero mostrémoslo. Ahí, ahí, con eso. Así será, mi gorda. Adiós con nosotros. Ya verás que será un hit. Mira lo que me dice. En México hicimos varios contenidos para darle fuerza. Esta semana él está full, pero ya dejé check varias cosas. Cuenta con nosotros full. Personalmente, amo la canción. Mira, ahí está. Ahí está. Esto es el Zoom. Déjame ver. Esto es una cosa hermosa en la vida. Colócalo el dedito para que no se... Ay, tiene que decirte, ya nos vamos a mostrar más nada. Ya, pate lo que tenés que mostrar. Ya nos mostró. Luisa, de aquí te mandamos un aplauso en nombre de las mujeres que apoyamos a las otras mujeres. Vea, abrazo para Luisa. Pero, te digo algo. Te digo algo. Gracias al equipo de Luis Alfonso, a la Industria Inc. Qué claro. Y a todos. ¿Tú sabes por qué esta canción se dio tan bien? Que lo que te iba a decir es que en esos premios ella fue la que me hizo el puente para que yo pudiera le mandar la canción a Luis Alfonso. Ella fue la que me dijo como que escríbele, escríbele. Y mira que... Oye, y al final resultaron atacando a Luisita por ese video Bailando con Lucho. Ay, no. Pero mal hecho de la gente. Pero bueno, al final yo creo que ella dice la gente se la embarrada y esto es entretenimiento. Pero yo te puedo jurar que Luis Alfonso no baila así con alguien que de verdad le guste como su Luisa. Luis Alfonso estaba ahí mamandito gallo pero yo me imagino que sus bailadas sabrosas se las pegas con Luisa que es la que se merece todo este hombre. Vean ustedes a que escuchen la canción. Váyanse ya. Gracias. Gracias. Gracias.